Espérame, espérame Te llevaré rosas de las más hermosas y solo un clavel Espérame, espérame Dice nuestra cita que los dos hicimos el día de ayer Ahí te llevaré, ahí te llevaré Mi amor en rosas y mi corazón en el clavel Ahí te llevaré, ahí te llevaré Mi amor en rosas y mi corazón en el clavel Espérame, espérame Espérame, te llevaré rosas de las más hermosas y solo un clavel Espérame, espérame Dice nuestra cita que los dos hicimos el día de ayer Ahí te llevaré, ahí te llevaré Ahí te llevaré, mi amor en rosas y mi corazón en el clavel Ahí te llevaré, ahí te llevaré Mi amor en rosas y mi corazón en el clavel Mi amor en rosas y mi corazón en el clavel Dos caminos y un final Dos caminos y un final Dos caminos y un final Tus caminos y un final Han llegado a nuestras vidas Mi notice satu Yo me quedo y tú te vas Mi amor en rosas y mi corazón en rosas y mi corazón en el clavel Hoy frente a los dos está Dos caminos y un final Supimos al comenzar Que podía o no resultar Tú huías de tu suerte Y yo de la soledad Hoy me vengo a despedir Y a desearte buena suerte El final nos traerá Dos caminos diferentes Cada quien lo tomara Buscando una mejor suerte Nadie de los dos falló Solo el intento quedó No llegué a tus sentimientos Y ni tú a mi corazón Dos caminos y un final No llegué a tus sentimientos No llegué a tus sentimientos Voy a contarles amigos Y esto le sucedió En un pueblo en la frontera Al bajarse de la mula Podrecita de mi mula Es tan grande su tristeza Que en la cantina de enfrente Se puso a tomar cerveza Al hacérmela entregaron Pues su madre se murió Pues su madre se murió Tiene miedo andar solita Pues con ella siempre voy A que mula tan celosa No me da tiempo de nada La mujer que hoy conocí Es muy linda y muy hermosa Y por eso está celosa Y por eso está celosa Ya vendrán tiempos mejores Oigo a mi madre decir Me aconseja y me consuela Al verme llorar por ti Que tal vez estés pagando Por mañana ser feliz Que si ahora estás llorando Ya te tocará reír Solo una cosa te pido No le vayas a rogar Ya sabes cuánto la quieres Y dónde te puede hallar Que si un día se diera cuenta Que contigo quiero estar Que aconse el camino Si quisiera regresar Hace tiempo me decías No dudabas de mi amor No me puedo imaginar Que fue lo que te pasó Pobrecita de mi madre Acompaña mi sufrir Ella sabe cuánto te amo Y oigo que vuelve a decir Solo una cosa te pido No le vayas a rogar Ya sabes cuánto la quieres Y dónde te puede hallar Y dónde te puede hallar Que si un día se diera cuenta Que contigo quiero estar Ya conoce el camino Si quisiera regresar Y dónde te puede hallar Y dónde te puede hallar Ya sabes cuánto la quieres Y dónde te puede hallar Música Las cosas que alguien se llevó, gracias amor Por ayudarme a recobrar la paz que alguien destrozó Gracias amor, gracias amor Tengo tan poco para ofrecerte Pues quien se fue, con todo acabó Todo está en ruinas y solo quedan Pedazos de mi alma, pedazos de amor Música Gracias amor Por enseñarme a mirar las cosas tal y como son Gracias amor Por enseñarme a perdonarle Gracias amor Gracias amor Gracias amor Tengo tan poco para ofrecerte Pues quien se fue, con todo acabó Todo está en ruinas y solo quedan Pedazos de mi alma, pedazos de amor 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 Cuando a un hombre ve así llorar Muy grande ha de ser su pena Pues las lágrimas que lloran No se las pudo tragar Le asesinaron la calma Y no se pudo aguantar Los que desean ser amigos Se preguntan ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hoy comprende que en la vida Pocos son los de confiar Música Él creía que eran sinceros Sus amigos y ese amor Pero nunca imaginaba Que le fallarían los dos Por muy hombre que se muera En llorar tiene razón Música Sin querer me encontré Al que fuera mi amigo y mi rival Se veía tan triste Me quería platicar Me dijo estoy ¿Dónde tú estuviste alguna vez? Los dos sufrimos y lloramos Por la misma mujer En aquel momento pensé Que me llevaba una gran mujer Pero no que desilusión me llevé Hoy ven y brinda conmigo Por la amistad del ayer Música Y abrimos en esta copa El recuerdo De aquella mujer Música 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 Me dijo estoy ¿Dónde tú estuviste alguna vez? Música 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 del ayer ya vemos en esta copa el recuerdo de aquella mujer el recuerdo de aquello recuerdo y miro atrás sin ti nada es igual porque hoy que ya no estás te amo mucho más te amo mucho más de lo que yo pensaba mucho más y cada día que va pasando te necesito más y más recuerdo y miro atrás sin ti nada es igual porque hoy que ya no estás te amo mucho más te amo mucho más de lo que yo pensaba mucho más y cada día que va a pasar te necesito más y más vuelve ya vivir sin tu amor no puedo corazón donde estás yo necesito de tu presencia estoy muriendo de soledad de soledad y más de soledad Música ¿Por qué y por qué es ese llanto? ¿Por qué y por qué estás llorando? Ayer era el amor, tan dulce como miel Y ahora el dolor, tan amargo como miel Tan grande fue el sueño aquel ¿Por qué o simplemente te estás llorando? ¿Por qué se fue? ¿Por qué y por qué? Música No merece le llores ¿A quién te hace sufrir? ¿Por qué llorar? Aunque sientas morir Tanto valía La que se fue Y si no fuera Esa la causa Llorar es para qué ¿Por qué y por quién? Música 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 Este dolor tan grande Yo, miedo más profundo Pues me ha dejado solo en el mundo Ya, ni llorar el fuego Cuando no hay esperanza Ya, ni el vino ni tiga Las penas amaldas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobre sé mis ojos Cómo han llorado por tu traición Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobre sé mis ojos Cómo han llorado por tu traición No sé qué será de mi suerte No sé qué será de mi suerte